Queremos anunciar la jornada que se realizará el próximo sábado. Va a ser en la primaria José María Garza Zamora, ubicada en la calle Miguel Ángel, en la colonia Loma Real de Jarachina Sur. Como es parte de la integración de los polígonos de Unión Correinosa, ahora vamos a estar cubriendo lo que es Jarachina, todas las Jarachinas, que ahora le corresponde a esta jornada, que se va a llevar a cabo el día 3 de marzo del 2018, dentro de un horario de 8 de la mañana a las 14 horas. Como bien lo mencioné, es parte de la instrucción que nos ha pedido el gobernador y sobre todo lo vamos a ver un día, va a ser sábado, donde muchos del sector maquilador no trabajan, muchos ciudadanos no trabajan y van a tener la oportunidad de participar y con ciertos servicios que ofrece el gobierno del estado. van a participar más de 15 dependencias y se van a llevar más de 35 servicios. La idea es llevar a cabo o tener una concurrencia de más de 2.500 personas, como lo que hemos realizado en las últimas jornadas, tenemos un promedio entre 2.500 y 3.000 personas que logran obtener muchos de estos beneficios. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Igualmente como en las anterior, tuvimos que solicitar que tuviéramos beneficios en diferentes dependencias y afortunadamente nos han estado consiguiendo el registro civil. Seguimos con lo de la tramitación del food court gratis, los registros de nacimiento también van gratis, las actas de nacimiento se bajan a 50 pesos por lo que dura esta jornada y las actas interstatales van a tener un precio de 100 pesos. El bienestar social va a tener ahí entreteniendo a la gente con algunas loterías. El Fondo de Tamaulipas va a estar ofertando microcréditos de 3.500 hasta 30.000 pesos. Ahí va a estar orientando a todo el ciudadano, sobre todo el sector que quiera emprender su negocio o reforzar su negocio. Hay créditos empresariales también que van a estar ahí asesorando y mencionando de 10.000 hasta 500.000 pesos. El Itabú entra ya con venta de lotes, asesoridad, el programa quinta a su casa que va a ser muy importante y que ya ahorita haya renunciado el gobernador, sobre todo en sectores como La Joya, que ya se va a dar en lo que es La Cañada y también la idea.